Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland, en esta ocasión vamos a evolucionar a un nuevo Pokémon, ¿vale? Y vamos a tener en cuenta lo que ya he mencionado en el vídeo anterior de la naturaleza En el que dejaré el link por aquí arriba, ¿de acuerdo? Lo iré dejando por aquí arriba ahora o un poco más tarde, ¿de acuerdo? Dejaré el link para ello, nos vamos a ir a Monster Y nos vamos a ir al subsodicho, ¿vale? En este caso es Tyrion Tyrion, nos vamos a ir a Kill, como dijimos en el vídeo de la naturaleza Nos fijamos en la Kill, ¿vale? No utiliza nada, ¿vale? Nada Como veis no utiliza nada, no nos pone nada en morado, nada, ¿vale? Y nada, ¿vale? Aquí sí dice que el Attack, ¿vale? Pero solo por uno podemos tener el atributo, la personalidad intermedia, ¿vale? La personalidad que ni nos da, ni nos quita beneficios, ¿de acuerdo? Y yo le tengo la Passive Skill, la Rock Armor Que me parece una de las mejores de las que tiene, ¿vale? Es muy buena, ¿vale? Otra, si no fuera esta Recomendaría o esta Para los Pokémon que acompañen, ¿de acuerdo? La String O Recomendaría la Tyr El atributo 5, el 3 o el 1, ¿vale? Yo le tengo puesto el 1 Porque para mí, para mi gusto, para lo que lo quiero Me parece el mejor, ¿de acuerdo? Y esto está explicado en el vídeo anterior Que como digo, os ya he dejado el enlace El vídeo de la naturaleza de los Pokémon, ¿vale? Ya he dejado el enlace Os lo estoy dejando, ¿de acuerdo? Tiene que aparecer a lo largo de este vídeo Y lo que nos ocupa hoy Va a ser evolucionarlo a Tyrannion Como veis, necesita nivel 39 Que ya lo tengo Carta de evolución de fuego, ¿vale? Carta de evolución avanzada Carta de evolución rara Y carta de evolución legendaria Lo tengo todo Excepto la felicidad, entre comillas, ¿vale? Porque tengo que desbloquear su nueva kill, ¿vale? Que aquí tengo preparados los objetos Necesitamos 4 inciestos Y 4 cascabeles Que como yo llamo, ¿vale? Y como digo La personalidad intermedia de este Pokémon Viene bastante bien, ¿vale? Por lo tanto Vamos a Subirle la felicidad Para evolucionar a Tyrion a Tyrannitum ¿De acuerdo? Perdón, es Tyrion a Tyrannitum ¿De acuerdo? Tyrion a Tyrannitum Es confusión, rectifico Es Tyrion a Tyrannitum Vamos para ello Primero A desbloquear su nueva kill, ¿vale? Ahí la tenemos desbloqueada, ¿vale? Desbloqueamos Una nueva kill, ¿vale? Solo nos quedaría ya una kill Por desbloquear Y vamos a evolucionar Y vamos a evolucionar A Tyrion a Tyrannitum Aquí lo tenemos Ha evolucionado, ¿vale? Obtenemos un nuevo Pokémon De acuerdo Tyrion que ha evolucionado a Tyrannitum Es un buen Pokémon Recordemos que el dragón roca Es bueno De acuerdo Y como os digo Este Pokémon El ideal La personalidad neutra Es bastante buena, ¿vale? Aunque si Tenemos también El que le baja El ataque especial Y le sube El ataque normal, ¿vale? Que sube El ataque físico También sería bueno Como digo Yo le tengo puesta Esta pasiva kill La Rock Armor 2 Intentaré cuando pueda Cuando tenga ficha Ya que veis que no tengo Que si reseteo Va a ser suerte Tengo que esperar A tener las avanzadas O las super attributes Para mejorárselo Intentaré subírselo Al rango 3 Que es la mejor Que me parece Y como ya hablamos En la naturaleza De los Pokémon Y la objetal De los Pokémon Como vemos aquí Tyrannitum Lo que más tiene Es vida Defensa Y defensa especial Con lo cual ¿Qué quiere decir? Que es un Pokémon De resistencia Entonces En los atributos Que recomiendo Que se le suba Pues La defensa especial La defensa ¿Vale? La vida ¿Vale? Y luego Equilibrarle La Equilibrarle El ataque Y el ataque especial Se lo equilibramos ¿Vale? Lo importante Son la defensa Y la defensa especial Y el HP De este Pokémon ¿Vale? Le equilibramos El ataque Y el ataque especial Y Desechamos La velocidad O se la intentamos Equilibrar También Recordar Que Tiene un máximo De puntos Alcanzar Que son 558 ¿De acuerdo? Que es Yo Distribuiría Perdón Me he equivocado Que yo Que yo Distribuiría Como digo En subirle La defensa especial La defensa física De acuerdo La vida Y luego Ya si queremos Lo restante Lo que nos sobre ¿Vale? Lo equilibraremos En ataque Defensa Y ataque especial Bien Pues Esto es todo Por el vídeo De hoy Era la evolución De Tyrion A Tyrantrum Es un buen Pokémon Mucha gente Lo usa Es bueno Da mucho Por culo Cuando te enfrentas Contra él Así que Os lo recomiendo ¿Vale? Se consigue En la zona Safari Tanto en la zona avanzada Como en la zona normal ¿Vale? Es más raro Que salga En la zona normal Que en la avanzada Pero suele salir Bien Pues esto es todo Nos vemos En el próximo vídeo De Pokélas Leyes